Y Sánchez, pues es el payaso de ese circo. El problema es que es un payaso que no tiene gracia, no le gustan los chistes, no le gustan los niños, solo le gusta él. Entonces, pues, ayer sacó a otro monigote, este Tezanos, a llevarle la contraria a todas las encuestas. Me alegra, me alegra que vaya por ahí. Yo lo único que le pido, aparte de que convenza a Paul Linser de que se presente por Madrid, ayer de una rueda de prensa para decir que no tienen candidato, van a tener mejor. Hombre, no, si lo tienen en Galapajar o donde esté ahora, en la dacha de Roures, presenten a Pablo Iglesias. Presenten a Marlaska. A Marlaska sí, me gusta, me gusta también. Preséntenlo. Pero lo ideal sería que se presentara Sánchez también. No sé si es compatible ser presidente del gobierno con ser alcalde, pero lo mismo a nadie se le ha ocurrido. Pero vete tú a saber. En fin, el caso es que saca tenazas y dice que el PSOE ganaría las elecciones. Pues convócalas. Convócalas, pero ya. O sea, si es que tenemos unas ganas locas de votar y de votarte. Con V y con B. Qué personaje. Qué personaje.